El increíble motivo que dejó sin boda a la infanta Elena. Un inesperado motivo dejó a la infanta Elena sin boda este fin de semana, cuando era esperada en Toledo en la que sería su reaparición pública después de unos días agitados por las críticas que giraron en torno a la supuesta tercer hija del rey Juan Carlos, que una investigación periodística reveló. Pero nada de eso sucedió, a pesar de que en la iglesia Santo Tomás Apóstol de Orgaz sí estuvo la infanta Cristina, ya que tanto ella como su hermana mayor son íntimas amigas de Gema Ruiz de Velasco, la madre del novio y, además, excompañeras en el Colegio Santa María del Camino. También se esperaba al rey Felipe, que supo compartir su escolaridad junto a José María Treviño Zunzunegui, el difunto padre de José María Treviño Ruiz de Velasco, que contrajo nupcias el sábado con Paula Fernández. En un principio se dijo que la duquesa de Lugo había amanecido con un estado febril que dificultaría toda su estadía en el evento. Pero, finalmente, desde su círculo más cercano surgió una teoría más convincente. Lo que parece haber ocurrido es que, debido a la yeguada anantara, en Valdetorras del Jarama, la infanta Elena decidió ausentarse de la boda para participar en la competencia hípica junto a su equipo, al que no quiso dejar en esta instancia. Es muy diferente cuando saltas individual a cuando lo haces en grupo. La infanta Elena no podía fallar y, por lo tanto, no asistió, le dijo a Vanitatis una fuente consultada con estrechos vínculos con la hija mayor del rey Juan Carlos. De esta forma, los paparazzis se perdieron la oportunidad de retratar, por primera vez en meses y juntas, a la infanta Elena y a la infanta Cristina, que se prepara para vivir una etapa trascendental en su vida, sellar en los próximos 45 días su divorcio con Iñaki Urdangarín, con el que estuvo más de 25 años casada. La infanta Elena no podía fallar y, por lo tanto, no asistió. La infanta Elena no podía fallar y, por lo tanto, no asistió.